15 de septiembre del 2012 Casi las 20 horas estamos por estrenar Hamlet del Sur y acá estoy ya con dos personajes listos para salir en escena El Rey del Sur y Horacio ¿Cómo te va? El Comand del Rey del Sur Hola, ¿cómo está? Bueno, un poco ansioso porque comience la función y bueno, con sorpresa te recibo a vos, María del Carmen Es un gusto conocerte personalmente hacerte esta nota justo antes de la primera función y contarnos, nosotros dimos un avance en lo que es el argumento, ¿no? de este Hamlet del Sur que se traslada de Dinamarca al Sur contó Gabriel en un pequeño resumen un día antes del ensayo ¿Vos querés dar algún mensaje o querés dejar todo así como de suspenso? Es un poco de suspenso, yo soy el Rey del Sur que sería el padre de Hamlet y bueno, mi personaje participa en varias ocasiones pero eso lo voy a dejar de sorpresa y lo que quiero mandar un saludo a todos los oyentes de la radio y que, bueno, yo me formé en Parque Patricios justamente con la escuela de Cocosili así que le mando un abrazo a todo el barrio y a todos los demás oyentes que no son tan del barrio de allí a todos los de Mundo Ecléctico y sí, si sos del barrio, mirá, estamos a la vuelta a la cancha de Huracán a Mundo Ecléctico también y a todo, al más fuerte y caseros también Genial, y por aquí tenemos Horacio ¿Qué tal María del Carmen? Horacio ya está impecable también Bueno, gracias Esperando la función y mando un saludo muy grande a la gente a los oyentes del Mundo Ecléctico ¿Y con un poquito de nervios? Con un poquito de nervios, sí como todas las funciones que doy a esta altura de mi vida siempre unos pocos nervios hay dicen que no es malo tampoco Para nada Y yo te digo que impone Mirá que yo vine solamente a cubrir y cuando venía caminando ahí me paré en la esquina de Rodríguez Peña y Corrientes me puso muy feliz ver el cartel Así que la primera foto fue ahí afuera en la calle así que ya la van a ver en la cobertura y bueno, esta es la primera nota Chicos, los dejo Bueno, muchas gracias Ah, que sepan que el amuleto de Mundo Ecléctico es un elefantito que ya se lo entregué a Gabriel para que lo tengan acá durante todas las funciones en el teatro mientras dure la obra Y si es posible le ponen un billetito a la trompa Bueno, un abrazo, los dejo Bueno, los dejo con esta imagen que realmente se ve muy bien Chau, chau